China ha mostrado una fuerte oposición al comentario realizado por el presidente surcoreano Jun Suk-yoo durante una entrevista en la que declaró que tanto la cuestión de Taiwán como la de la República Popular Democrática de Corea eran asuntos globales. El viceministro de Relaciones Exteriores de China, Sun Weidong, ha presentado quejas formales al embajador surcoreano en China por este incidente. Sun afirmó que el presidente Jun erró a comparar el asunto de Taiwán con el de la península de Corea, reiterando que hay una sola China y que Taiwán es parte inalienable de su territorio y que el asunto de Taiwán es un asunto interno. Sun enfatizó que el principio de una sola China es la base política de las relaciones entre China y la República de Corea y espera que Seúl se adhiere a este principio.